Esteban, primer partido después de muchos días, tu primer partido oficial no se venía haciendo también esperar este debut, hoy se dio un partido muy trabado que lo pudieron ganar, pero bueno, se les termina escapando. Sí, la verdad que bueno, todo tiene que ver con todo, son dos años largos de casi inactividad, porque el primero tuvimos dos, el segundo tuvimos cinco partidos, se volvió a cortar y bueno, todo esto te lleva a perder ritmo, a perder por ahí gente, por estudio, por cualquier otra cosa, pero bueno, primer partido, nada, se planteó así, duro, sabíamos que iba a ser duro, sí, trabado, pero bueno, se nos escapó ahí casi al final. Pero lo bueno es que los chicos están enteros, pelearon hasta el minuto 80 y bueno, nada, sabemos lo que tenemos y que tenemos un lindo grupo para poder afrontar el año. ¿Qué te gustó y qué no del equipo? ¿Qué me gustó del equipo? Nada, la actitud, siempre, este es un deporte que se juega con actitud y hoy demostramos, por ahí tuvimos unos baches, pero es imposible jugar 80 minutos al mismo ritmo y menos en esta categoría, pero lo importante es que los chicos tienen actitud, tienen ganas, por ahí empujarlos un poquito para que agarren, pero yo creo que lo que más gustó es la actitud, lo que no me gustó, no sé, no me fijo mucho, miro tratar de ser positivo para ver lo que podemos arreglar la semana que sigue entrenamiento. ¿Y en qué entendés que fallaron por ahí, tuvieron muchas posibilidades en el segundo tiempo, terminaron cometiendo infracciones, crees que es alguna de las falencias? Yo creo que el último trae de ellos, o el anteúltimo, o sea, viene a raíz de cinco penales, cuatro o cinco penales que cometimos, nos llevaron a nuestro bingol y bueno, nos metimos el trae penal y eso en la cabeza por ahí juega, en contra, pero nada, ya te digo, lo positivo es que tienen actitud, que tenemos ganas, que podemos revertir estas cosas y tenemos 13 partidos para revertir esto. Hoy se vio un equipo de tiro federal que es el que quiere, la manera de jugar, digo, como querés que vos juegues o entendés que todavía falta entender un poco la idea? No, falta, falta, ya te digo, con dos, o sea, la idea de los cuatro entrenadores era, tenemos una idea de juego, falta, lamentablemente falta, ya te digo, por dos años de no poder hacer nada, cinco partidos, y bueno, la idea es seguir practicando lo mismo, tener esa base y de ahí ver, a ver qué sale. ¿Qué objetivo tienen para esta temporada? Mi objetivo, nada, tener un buen año, tranquilo, creo que no hay descenso en este año, bueno, nada, tratar de hacer un buen campeonato.